Que no me quieres ya El romance de algunos días Me parece que no se llama amor Si te acuerdo a decir Que fuiste muy feliz Pero que aquel cariño ya murió Y voy a seguir caminos Ignorando todo lo que pasó Si hoy has vuelto a decir Que todo terminó Me conviene porque tengo un nuevo amor Anda diciendo por ahí Que no me quieres ya Que tu cariño por mi finalizó No me interesa porque sé Que eso es mentira mamá Es el despecho que te ha roto el corazón Lo que niegas tú Eso me conviene No te niegas tú Eso me conviene Me conviene Ay me conviene Eso a mi si me conviene No te niegas tú Eso me conviene Y es que hoy andas diciendo Que ya tu no me quieres No te niegas tú Eso me conviene Ya te marchas de mi lado Y un beso de encima Yo me he quitado Yo me he quitado Sí No te niegas tú Eso me conviene Ay Solo vos, Héctor Perucho La fuerza vegetal Lo que niegas tú Eso me conviene Lo que niegas tú Eso me conviene Niégalo, 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 niégalo Díselo a toda la gente Lo que niegas tú Eso me conviene Anda sigue comentando Y díselo a todo el mundo Que ya me tienes caliente Lo que niegas tú Eso me conviene Eso me conviene Lo que niegas tú Eso me conviene Eso me conviene Eso me conviene Como yo Eso me conviene Niégalo, 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 niégalo Eso me conviene Tus palabras no me hieren Eso me conviene Sí Que yo sé por dónde vienes Eso me conviene Te conozco más carita Aunque te hagas la bobita Eso me conviene No me importa lo que digas No me importa lo que niegues Eso me conviene Contigo no quiero brete Anda a veces Me conviene Que yo sé por dónde vienes No me importa lo que te hagas la bobita No me importa lo que no vienes Yo quie tengo No me importa lo que digas Yo quie tengo 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 Gracias por ver el video